Ser un municipio pionero en la aplicación del comparendo ambiental es una ventaja ganada en Pasto que la Secretaría de Gestión Ambiental no quiere dejar escapar y por ello adelanta una campaña permanente para que se eviten sanciones de tipo social y económicas por desatender la norma. Dentro de las principales infracciones que tenemos dentro del comparendo están no sacar la basura en los horarios adecuados que pasa el vehículo recolector, no recoger las excretas que dejan nuestras mascotas, arrojar basuras, escombros sobre puntos críticos, sobre espacio público, sobre fuentes hídricas, realizar quemas indiscriminadas sin ningún control, generando incendios forestales. Estas son las principales infracciones que se cometen en la ciudad, sin embargo el decreto contempla 14 infracciones más. Mario Andrés Ibarra, profesional de la Secretaría de Gestión Ambiental de la Alcaldía de Pasto, recordó a través de Telenoticias el tipo de situaciones que se pueden evitar por desatender la norma. Tenemos tres tipos de sanciones, la primera que es netamente pedagógica, que al infractor se le obliga a asistir a una capacitación durante cuatro horas por parte de la Secretaría de Gestión Ambiental y otras corporaciones ambientales, donde los convertimos en unos vigías ambientales para que ayuden al cuidado de nuestro medio ambiente. En segundo lugar tenemos la infracción que es un día de labor social, tendrían que hacer las mismas labores y el acompañamiento a los operarios que tenemos limpiando las zonas verdes, limpiando los ríos, a los operarios que tenemos en el vivero, a los mismos operarios que hacen barrido y limpieza, recolección y disposición final de residuos sólidos. Y tenemos otra infracción que depende de la gravedad de la falta, que es una multa económica que para personas naturales puede llegar hasta cinco salarios mínimos y para personas jurídicas hasta 20. El vocero local afirmó además que está en proceso de diseño el decreto que establece disposiciones respecto a las campañas electorales que se avecinan y que están relacionados con la ubicación de propaganda de los distintos candidatos. A partir del 9 de diciembre está autorizado la instalación de propaganda electoral según el Consejo Nacional Electoral para las elecciones que tenemos el próximo 9 de marzo del 2014. La Administración Municipal se encuentra adelantando el decreto que regula todo lo que es propaganda electoral. En este momento se encuentra para la firma del señor alcalde para su revisión. Sin embargo, algunas de las recomendaciones que estamos haciendo desde ya a todos los candidatos y a todos sus seguidores es que no se puede instalar publicidad y propaganda electoral en la Plaza de Nariño. No se puede instalar este tipo de publicidad en la senda del carnaval y en los tablados oficiales desde el 9 de diciembre hasta el 7 de enero del 2014. Igual está limitado el número de elementos publicitarios de carácter político que pueden implementar cada uno de ellos. Hacer de pasto una ciudad limpia de agentes contaminantes es una tarea dispendiosa que emprende a diario la Secretaría de Gestión Ambiental como parte de su filosofía de trabajo por el cambio y la transformación cultural de la ciudad.